Las autoridades de policía dieron con la captura de un sujeto que fue señalado de haber apuñalado al inspector de obras de esta entidad, el ingeniero Jorge Luis Benjumea, en el municipio de Aguachica, Cesar. El caso ocurrió en el Parque San Roque, cuando un hombre agredió al contratista de planeación y obras en el costado derecho del abdomen. Al parecer, la víctima intentó defenderse y gracias a una oportuna reacción del vigilante, logró ingresar a las instalaciones de la alcaldía para resguardarse. El afectado fue auxiliado de manera inmediata y posteriormente fue trasladado a un centro de salud del municipio para recibir la respectiva atención médica, donde luego de salir de cirugía fue trasladado a piso para su recuperación total. Autoridades confirmaron la captura del responsable gracias al llamado de la ciudadanía al momento en que éste pretendía huir del lugar. Al parecer, fue un hecho de intolerancia mientras la víctima se encontraba laborando. El sujeto se encontraba en proceso de judicialización con el fin de ser presentado ante la autoridad competente, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. La comunidad del municipio de Aguachica, Cesar, señaló que se están haciendo patrullajes, registro y control para detener quienes afectan la integridad de los pobladores. Cultura y el periódico del municipio de Aguachica, Cesar, Cesar de Cesar, feeling deisco a tu carrera del municipio de Aguachica, promedio de Aguachica. Gracias.